Voy a dejar de perderme en el tiempo, voy a empezar a buscarte de nuevo Voy a dejar de pensar en lo malo, voy a engancharme de nuevo a tu mano Voy a dejar de flotar en vacío, voy a poner tu camino en mío Voy a destruir mi maldad, todo vuelve a su lugar Y así poder empezar a ser tu voluntad A perder mi humanidad y ser más como tú Voy a dejar de flotar en vacío, voy a poner tu camino en el mío Voy a destruir mi maldad, todo vuelve a su lugar Y así poder empezar a ser tu voluntad Empezar a perder mi humanidad y ser más como tú Empezar a copiar tu santidad, tus pasos caminar y ser más como tú Voy a destruir mi maldad, todo vuelve a su lugar Voy a destruir mi maldad, todo vuelve a su lugar Chau! ¡Gracias por ver!